¡Garric, me recibes! Aquí, Garric. Nivel de amenaza crítico. Podrías ver varios atacantes. Suicidas o algo peor. Francotiradores en posición. Negativo, sargento. No alarmemos a los civiles. ¿Eso lo saben los terroristas? Garric, Londres no es un campo de batalla. ¿Vale? Como tú digas. Corto. Parece que estamos solos. Sin problema. Acabemos con esto, ¿vale? Entendido. Recibido. Atención, furgoneta. Encaja con los datos. Son ellos. Saber a Raven, furgoneta blanca, varios hombres armados. Me muevo para interceptar. Recibido. Si el ataque no es inminente, lo disparéis. Furgoneta blanca, quieta. No es conozco. Vamos, vamos. Están aquí, hermanos. Están aquí. Policía, quietos. Manos arriba. Ahora. Vamos al suelo. Ahora mismo. No lo pienso lo perdido. Despejado. Despejado. Joder. Brook ha caído. Se lo ha encarnado. ¿Qué coño está pasando ahí? No explosión en Picadilly Circus. Se han producido disparos. Agentes abatidos. Necesitamos apoyo médico. ¡Para de la policía! ¡Vamos con la chupa de la policía! ¡Nos disparan! ¡Ven a la policía! ¡Nos atacan en Picadilly Circus! ¡Necesitamos ayuda a un gente en Picadilly Circus! ¡Nos movemos! ¡Recibido! ¡Sale de la zona ahora mismo! ¡Nosotros seguidme! ¡Las! ¡No es un monstruo! ¡No lo ha traído muerte! ¡Ahora no! ¡Por favor, no! ¡Pensado, no lo puedo saber! ¡Quedaos aquí! ¡Ponlos a salvo! ¡Sí, por supuesto! ¡Aquí, enferinos! ¡Gordeados los brazos y al lado norte! ¡Ya! ¡Aquí, a todas las unidades! ¡No se han producido un ataque en Picadilly Circus! ¡Ahí va! ¡Aquí, a todos! ¡Disparan! ¡Respasilladores en la librería! ¡Joder! ¡Primera planta! ¡Primera planta de la librería! ¡Están disparando a civiles! ¡Aquí, Cyber 2! ¡Librería asegurada! ¡Respasilladores en la librería! ¡Elicionador, boom! ¡Aquí, a todas las unidades! ¡Cuidado! ¡Hay civiles en la zona! ¡Unidades de respuesta! ¡Mira finalidad! ¡Agentes heridos! ¡Respasilladores! ¡Agentes heridos! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Poneos a salvo! ¡A salvo! ¡Raven Saber 2! ¡Raven muerto en la tienda de electrónica al norte! ¡Un sospechoso abatido! ¡Al suelo, al suelo! ¡Vamos! ¡Marchaos de aquí! ¡No hay otra opción! ¡No queda otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva pasamontañas! ¡Tiempo estimado de llegada del blindado! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Aquí viene la tierra de Guaidín! ¡Segunda explosión al norte de la plaza principal! ¡Luego! ¡Hay pedazos por todas partes! ¡Raven aquí, Cyber-2! ¡¿Dónde está el punto ejército?! ¡Los Reyes! ¡Equipo de alcanzo de regreso! ¡No hay tiempo estimado de descargarlo! ¡En marcha! ¡Lleva pasamontañas! ¡La segunda desolación! ¡Segunda desolación en la farmacia! ¡Llamando a la unidad! ¡Aguantad, aguantad! ¡Loya 99 va de camino! ¡Lleva pasamontañas! ¡Segunda desolación! ¡No queda! ¡Lleva pasamontañas! ¡Adiós! 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 ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Capitán Bryce! ¡Sargento Garrick! ¡Ven! ¡Vigila las esquinas! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós, planta superior! ¡Ayudadnos! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Aquí arriba! ¡Arriba! ¡Quítamela! ¡Por favor, quítamela! Sargento, te necesito. ¡Ayuda! ¡No soy uno de ellos! A todas las unidades hay un hombre con una bomba. ¡No os acerquéis! ¡No, no quiero! ¡Quiero irme a casa! ¡No se abre! ¿Puedes ayudarlo? ¡No intento! ¡Ve a mis niñas! ¡Va a estallar! ¡No puedo quitárselo! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Vamos a salir! ¡Hombre bomba eliminado! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Os sacaremos! ¿Estás bien? ¡Sí, gracias! ¡Vamos! Has salvado muchas vidas. Esto no debería haber pasado, señor. Nos mandan con las manos vacías para fingir que no estamos en guerra. Sí, es la puta mentira del siglo. ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¡Basta de tonterías y peleemos! Señor. Sigue. Con estas reglas de enfrentamiento no lo conseguiremos. Que digan dónde, que digan cuándo, pero no cómo. Seguimos esas células semanas. ¿Tenías información procesable? Bastante, señor. Vale, Gaelic. Ven conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!